Y todas estas medidas de la reforma laboral vienen acompañadas de una política constante en detrimento de los derechos sociales y de las políticas sociales. Comprobamos cómo en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades del Estado español hay procesos emergentes de privatización de la sanidad pública, de la escuela pública también y de las universidades. Comprobamos también cómo los recortes presupuestarios que están afectando a todas las áreas sociales. Y comprobamos también cómo una vez más siempre somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias de estos sinvergüenzas que ayer, hoy y mañana se seguirán llamando capitalistas. Estamos en una situación sin precedentes. Quizá estamos en un momento histórico en el que la clase trabajadora podemos tomar el pulso de la patronal y enfrentarnos, ir de frente contra ellos. Estamos en un momento en el que la desacreditación de la clase política, en el que la desacreditación del sindicalismo de Estado, llámese comisiones y UGT, y en el que la desacreditación del sistema financiero y del capitalismo juegan una baza a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy este sistema se sostiene por la fe, por la misma fe que hace a los feligreses acudir a la iglesia. Porque con un mínimo de racionalidad y de sentido común es imposible creerse y creer en este sistema. Estamos en ese momento histórico, en ese momento de adversidad, donde los trabajadores tenemos realmente ya poco que perder, porque nos han ido quitando mucho a lo largo de estos últimos años. Y si hacemos un esfuerzo de cara a esta huelga general, quizá no podamos tumbar la reforma laboral, pero sí alimentar el espíritu de lucha y de combatividad que desde esta organización venimos formulando y venimos llamando a todos los trabajadores y trabajadoras. La única forma de acabar con la reforma laboral, la única forma de acabar con todos estos recortes sociales y estos recortes sociolaborales, es en la calle, es en la fábrica, es en los puestos de trabajo, en las universidades, en los parques, en las ciudades, en los barrios. Nuestra lucha, nuestro terreno, donde mejor nos desenvolvemos, es la calle. Y nosotros tenemos que hacerles a ellos venir a la calle, medir fuerzas de igual a igual. Esta es la única forma de combatir una situación tan drástica y tan dramática como la que nos estamos enfrentando. La CNT convoca esta huelga general de 29 en septiembre, no solamente contra el gobierno, sino que la convoca también contra el neoliberalismo y la banca, contra la clase política y contra el sindicalismo de Estado, porque todos son parte del mismo sistema, porque todos son cómplices de esta explotación, de este abuso y de este agravio, porque todos participan para que nada cambie. A los sindicatos mayoritarios, quizás haya que recordarles que es por su complicidad, por la que hoy estamos evocados a esta situación. Que es vergonzoso que hayan convocado una huelga con tres meses de andelación. Que esto, para lo único que han hecho, ha sido para legitimizar todo el dinero público, que son 200 millones de euros que salen de los trabajadores y las trabajadoras, para mantener a toda esa panda de subvencionados, de chupósteros y de vividores que se llaman delegados sindicales. Que ahora los señores representantes de comisiones obreras y UGT se rasguen las vestiduras y nos hagan llamar a la huelga no es más que una significación, porque las cuatro anteriores reformas laborales que ha habido en este país han sido aprobadas, pactadas y firmadas y consentidas por estos mismos sindicatos que hoy nos hacen llamarnos y movilizarnos en la calle. La única forma de combatir a estos sindicatos es no delegar en ellos. Y la esencia de la CNT se basa en el no delegacionismo. Yo no tengo que delegar en un fulano ajeno a mis intereses, ajeno a mis condiciones de trabajo, la solución a todos mis problemas. Mis problemas los tengo que delegar en todo caso en mis iguales, en mis compis de trabajo, en mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en los compañeros de la escuela, en los compañeros de la universidad, pero nunca jamás en una persona que es ajena a los problemas que nosotros sufrimos. Pero ellos también se mantienen en esa posición porque muchos trabajadores y muchas trabajadoras les legitiman con sus votos en las elecciones sindicales. Y gracias a esos votos y a esa cuota de representatividad que obtienen en los comités de empresa, somos nosotros mismos quienes les entregamos a ellos el poder y la facilidad de negociar por nosotros, sin contar nunca con nosotros. La fórmula que defiende la CNT, vuelvo a repetir, es la del no delegacionismo. Es decir, la acción directa, que la acción directa es la acción no delegada. Nosotros no queremos intermediarios de ningún tipo. Para nosotros la lucha de clases es hoy igual de vigente que cuando comenzó el capitalismo y por tanto la división del trabajo. Aunque llevamos años tragándonos y escuchando ese discurso de que las clases no existen, eso no es más que puta patraña y porquería que sale de la boca de los poderosos y de las personas que tienen interés en mantener sus privilegios. Las clases existen y existirán mientras que una sola persona tenga que trabajar para otra, mientras que en su dolor de uno vaya en beneficio y en la riqueza de otros. Eso son las clases sociales y las clases sociales siguen estando presentes y vigentes. Y nosotros, que no nos confundan, no somos ni clase media, ni clase media alta, ni clase media baja. Nosotros solamente respondemos a un nombre y ese es a la clase trabajadora, a los hombres y las mujeres que todos los días con su esfuerzo salen a trabajar y se ganan el pan dignamente. Eso es la clase trabajadora. Los que ponemos nuestros cuerpos al servicio del capitalismo, los que nos caemos de los andamios, los que echamos horas extras, a los que no nos pagan los salarios, a los que no nos pagan los salarios, a los que nos despiden, a los que nos amenazan, a los que nos sancionan por el faz labor. Esos somos la clase trabajadora. El anterior guarda general del 20 de Jota, el contexto sociopolítico de este país era bien diferente. Gobernaba la derecha. A nosotros, a los anarcosindicalistas, nunca hemos entendido ni de izquierdas ni de derechas. Solamente hemos entendido de los derechos y los intereses de la clase trabajadora. En aquel contexto en el que gobernaba el Partido Popular, toda la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria se volcó en aquella huelga general porque era una estrategia política para ellos, para desgastar al gobierno del señor Aznar. Aquella huelga también contó con la participación honesta y decidida de muchos trabajadores y de muchas trabajadoras que tendieron un pulso al gobierno y al capitalismo. Y aquella huelga, aunque no fue un éxito rotundo, sí consiguió paralizar casi el 60% de las medidas que el gobierno planteaba con aquel decretazo. El contexto de hoy es bien diferente. Ya lo vemos. Unos sindicatos que se han pasado dos años callados mientras hemos ido recibiendo golpe tras golpe, medida tras medida. Unos sindicatos que han estado silenciados, que han estado anclados y acomodados al pacto social y a la mesa de negociación cuando sabían y de sobra que los intereses de la patronal, de la COE, estaban muy por encima de cualquier otro interés de ningún ciudadano. Y estaba más que claro que la COE no iba a dar su brazo a torcer y que el gobierno, al fin y al cabo, iba a hacer lo que tenía que hacer, como cualquier gobierno, si hay izquierdas o derechas, defender los intereses del capital. Ahora, el momento nos toca a nosotros. Para la CNT, secundar la huelga del 29 de septiembre no es más que el inicio de una serie de movilizaciones que deben desencadenar en el aumento de la conflictividad social y la conflictividad laboral. Pero para ello, hace falta poner toda la leña en el asador. Para ello, los militantes de la CNT y todos los trabajadores que aún a día de hoy reconocen el sentimiento de dignidad y de orgullo, tenemos que apostar fuerte y tenemos que dar la cara el 29 de septiembre. Y no solamente es cuestión de los trabajadores y las trabajadoras, porque contamos con más de 4 millones y medio de parados, sino que esos 4 millones y medio de paradas y de paradas también tienen mucho que hacer, que decidir y que actuar el 29 de septiembre. Para nosotros esta huelga, vuelvo a repetir, debe ser el inicio el inicio de ese pulso, de ese pulso que haga doblegar al sistema, de ese pulso que haga doblegarse al capitalismo, de ese pulso que les dé una patada en el culo de una vez por todas a toda esta clase política, a toda esta pandilla de mamones, de dirigentes y de sindicalistas vendidos. Y esa es la labor que tenemos la CNT y ese es el trabajo que vamos a hacer la CNT y que llevamos haciendo en estos dos últimos años. La primera huelga general desde que comenzó la crisis económica, la crisis financiera, fue convocada por la CNT en una localidad de Sevilla, en el pueblo de Lebrija. Aquella huelga general fue todo un éxito y sirvió como precedente también para otras movilizaciones y para otros sectores laborales. Ahora sabemos que el miedo juega en nuestra contra y en cierto modo es lógico que la población y que los trabajadores tengamos miedo, pero no nos equivoquemos. El miedo nos tiene que servir en todo caso para ser prudentes, para calcular muy bien cuáles van a ser nuestros movimientos y para poder dar el golpe acertado, pero nunca el miedo tiene que servir para paralizarnos, para anularnos y para dividirnos. La CNT sigue manteniéndose fiel a sus principios y el 29 de septiembre la CNT estará en la calle, estará haciendo piquetes y paralizando todos los medios y centros de producción que estén en nuestro alcance. Y también, por supuesto, hay que recordar que esto es una huelga de producción, pero también es una huelga de consumo. Espero con toda mi ansia y con toda la ansia que tiene esta organización y todos los anarcosindicalistas y las anarcosindicalistas que el 29 de septiembre sea el principio de un proceso de lucha, de un proceso de energía obrera, de un proceso en el que seamos capaces de medir fuerzas contra el capitalismo, de un proceso en el que seamos capaces de tumbar los intereses egoístas e inhumanos de la clase capitalista. Que sea el principio de nuestra victoria. Y para eso, compañeros, tenemos que poner todo de nuestra parte. Tenemos que concentrar toda nuestra energía y hacerle recordar al pueblo trabajador que siguen existiendo elementos para la lucha y que la huelga general no solamente responde a los intereses de la clase política, como ellos hacen ahora, sino que la huelga general es el mayor y más eficaz instrumento y herramienta con el que contamos los trabajadores y trabajadoras. Compañeros, nos vemos en los piquetes, en las barricadas, en los centros de trabajo, en las universidades, en las cobras del INEM, en los parques, en los parígonos. Compañeros, nos vemos en la huelga y en la lucha. ¡Viva el anarcosindicalismo! ¡Viva la lucha abrera! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Salud y anarquía! ¡Cuanta, ¡Viva la muerte definida! ¡Viva la muerte definida! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte definida! ¡Viva la muerte definida! ¡S well像! Bueno, compañeros, ahora queremos compartir con vosotros un humilde bocadillo y un traguito de agua para que haya sido que mañana no podamos. Bueno, recordaros que tenemos que tener muy claro, que tenemos que dejar muy claro que esta fuerza general y cualquier otra movilización o acción que los trabajadores realicemos no es el apoyo de los sindicatos, es en defensa de nuestros derechos. Venga, nos vemos en la calle, en los bajos, en todos esos sitios que ha dicho compañero Carasco. Gracias.